En el cuerpo una sonrisa, y en la sonrisa un retazo De una alegría sutil, desde el día en que Brasil, me abrió sus brazos Llené los ojos de verde y añil, y el corazón cambió el paso Con un balanzo gentil, aquel día en que Brasil, me abrió sus brazos Me abrió sus brazos y yo, le abrí a Brasil los míos Y aquel abrazo dejó, fuera el dolor, fuera el frío En el cuerpo una sonrisa, y en la sonrisa un retazo De una alegría sutil, desde el día en que Brasil Me abrió sus brazos, desde el día en que Brasil Oh, me abrió sus brazos, desde el día en que Brasil Me abrió sus brazos Oh, me abrió sus brazos Oh, me abrió sus brazos Yo, me abrió sus brazos Y yo, me abrió sus brazos